Tocando corazones, transformando vidas, cambiando naciones, una iglesia local con una visión global. Cosecha Mundial Buenas noches iglesia gloriosa, ¿cómo están? ¿Cómo está la iglesia? Radical. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, vamos a hacer algo antes de tomar asiento. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a declarar juntos. ¿Está bien? Nosotros hemos dicho que este año 2015 es Cristo, es el Señor. ¿Amén? Entonces, una de las maneras de alinear nuestras vidas y de que Dios puede estar obrando en nuestras vidas es declarando esto. Entonces, vamos a decir juntos, decir, Cristo, Tú eres mi Señor. Señor, Espíritu Santo, Tú eres mi ayudador. Estás dentro de mí para ayudarme a vivir la realidad de que Cristo sea el Señor de mi vida. Cristo, una vez más, declaro decreto que Tú tienes la libertad de tener control, Señorío, sobre todas las áreas de mi vida. Yo anhelo ser hallado en Ti, irreprensible, Espíritu, alma y cuerpo. Yo someto todo lo que yo soy para que Tú, Espíritu Santo, me estés alineando, me estés encauzando en la realidad. Que Cristo es el Señor, sea mi realidad. Amén, amén. Lo decimos y lo creemos. Amén. Lo creemos. Pregunta más, siento. Excelente día. Hermoso, lluvia. Mira, hoy disfrutamos de lo mejor de todo, porque una mañana, una linda lluvia, ¿no? Yo había regado alguna de las plantas anoche, si hubiera sido guiada, lo hubiera esperado. Una linda lluvia hoy en la mañana, hermosa tarde, ¿sí? Sol en la tarde. Qué bueno es nuestro Dios, ¿sí? Bueno siempre, bueno, bueno siempre. Dios es bueno, bueno siempre. Y sabe que Dios es bueno. A veces, no sé si a ustedes les pasa, cuando a veces escribimos un testimonio o alguien, uno lee un testimonio de una persona y después dice, bueno, determinada cosa y dice, Dios lo sanó a la persona, Dios es bueno. No es cierto, ¿no? Pero a veces eso ha empezado a producir algo en mí, porque yo digo, igual Dios es bueno. ¿Me entiende? Porque a veces Dios es bueno, está limitado. Dios es bueno. Pero a veces nosotros en nuestro concepto lo limitamos a lo que Él hace. Y Él es bueno. Amén. Amén. Por eso es tan importante que ustedes y yo aprendamos a vivir por, vivir fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 versículo 17, dice más el justo, por la fe vivirá. ¿Qué tenemos que vivir? Fe. ¿Y qué es fe? Fe es la palabra. Fe es la palabra revelada en mi corazón. Fe no es lo intelectual, lo que yo sé acá en mi mente. Fe es lo que yo creo en mi corazón. Amén. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que vivir fe. Una creencia fuerte en la revelación de la palabra de Dios que está aquí. ¿Sí? Según lo de Corintios capítulo 4 versículo 13, dice, teniendo el mismo espíritu de fe que dice, creí, por lo cual, habé. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que si nosotros somos personas de fe? Cuando las circunstancias y las adversidades, los síntomas nos aprietan, ¿qué es lo que estamos hablando? Ahí se revela nuestro nivel de fe. ¿Sí? De 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10, como usted lo quiere medir. Pero, porque no es lo que hablamos cuando las cosas van bien, es lo que hablamos cuando las circunstancias nos presionan. Amén. Entonces, necesitamos. Lo bueno de la iglesia es que usted y yo tenemos el Espíritu Santo viviendo en nuestro interior. Y Él es nuestro ayudador. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis, ¿qué? Poder. Yo venía meditando, ¿no? Yo venía meditando hace como 4, 5, 6 meses atrás. Hay varios versículos que hablan acerca de según el poder que actúa en nosotros. Hay uno en Efesios, hay uno creo que en Filipenses. Bueno, hay varios. Y dice, según el poder, bueno, en Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Entonces, yo pensaba, y si el poder no actúa, pero si recibí el Espíritu Santo, recibí, ¿qué? El poder. Y el Espíritu Santo es mi ayudador. El Espíritu Santo es lo que activa mi llamado, activa mi entendimiento. El Espíritu Santo es lo que ilumina los ojos de mi entendimiento. El Espíritu Santo es mi ayudador. El Espíritu Santo siempre está conmigo. El Espíritu Santo siempre está actuando con poder en nuestras vidas. ¿Amén? Por eso es tan importante entender Efesios capítulo 1, versículo 17, creo que dice que el apóstol Pablo está orando por la iglesia y él dice así. Sí, versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé que el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él o de Dios. Sí, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de revelación, necesitamos que él esté alumbrando nuestro entendimiento para que conozcamos a él. Amén, amén, amén. Así que qué bueno es Dios. Escudir a la persona que está a tu lado y decir, estoy muy feliz de estar a su lado. Queremos darle la bienvenida a aquellos que están mirando por Cosecha Mundial TV. Sí, Cosecha Mundial TV. Sí, tenemos los pastores de Bahía, de Junín, pastores de Costa Rica, creo que los pastores de Tandil, los pastores de Estados Unidos, pueden estar escuchando, por lo menos estamos traduciendo por ellos. Así que este año estamos enfocando en que Cristo es el Señor. Cristo siempre fue el Señor. Siempre es el Señor y ese Señor, si usted lo reconoce o no, él sigue siendo el Señor. Qué bueno que Dios no cambie por nuestras creencias. No, qué bueno que Dios no cambie por nuestra conducta. Sí, qué bueno que Dios es Dios. Sí, qué bueno es Dios. Y Dios es bueno siempre. Entonces vamos a mirar algunas, qué sucede en nuestras vidas. Qué sucede en una iglesia cuando Cristo es el Señor. Porque una de las cosas que yo siempre pienso, ¿no? Nosotros tenemos que entender la palabra de una manera práctica. O sea, la palabra de Dios tiene que producir en mí para que yo la pueda vivir. Tiene que ser práctico, tiene que ser práctica. Yo tengo que saber cómo es. Nosotros no creemos una teoría. En algún momento la teología correcta se tiene que convertir en una revelación que se convierte en un cambio a una transformación y esa transformación a una vivencia. Amén. Porque si yo hablo y hablo y hablo y mi vida no cambia, yo estoy viviendo religión y no una relación. ¿Sí? Amén. Dios nos llamó a tener relación. ¿Sí? A tener relación con Él, amistad con Él. Amistad con Él. ¿Sí? Él quiere que volvemos a tener amistad con Él. Si usted está en amistad con Dios, vuelve a Él que Él es un amigo fiel. Amén. Entonces vamos a mirar, Cristo el Señor, vamos a poner el título de mensaje, Cristo el Señor en una iglesia radical. Nosotros somos la iglesia. Mire lo que dice aquí en, a ver si lo encuentro. Creo que es en Colosenses. Sí, Colosenses capítulo 1. Refiriendo a Cristo dice esto. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Cosas visibles y cosas invisibles. Sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, usted fue creado para quién? Para Cristo. Usted fue creado para Cristo. Usted está aquí en esta tierra para Cristo. Amén. Entonces dice, y Él, versículo 17, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, ¿qué es qué? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos miembros los unos de los otros, formamos un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Cuando Cristo es Señor de la iglesia, la iglesia se convierte en una iglesia radical. Cuando Cristo es Señor de tu vida, usted se convierte, yo estoy tratando de corregir eso. Yo digo, tú y usted, tú y usted. En realidad quiero mantenerme en usted, pero yo no quiero que usted se siente que lo tengo allí. Entonces se me escapa el tú. Pero ustedes me entienden. Si digo, che, usted, vos y tú, en inglés es solo uno. Es you. Así que, para mí es todo igual. Así que, ¿a qué estamos diciendo? Si Cristo es su Señor, usted va a ser una persona radical. Va a ver, va a comenzar a ver cambios. Y usted tiene que saber qué cambios tengo que esperar en esos próximos días, en esas próximas semanas. En esos primeros meses de este año. Porque usted no puede esperar hasta diciembre y que le dé el apuro de decir, termina 2015 y Cristo es el Señor donde fue. No, usted tiene que pensar, yo tengo que activar ahora cosas concretas. Cosas que Dios quiere que nosotros captemos para que haya un cambio a transformación. Amén. Entonces yo tengo que saber, si Cristo es mi Señor, yo voy a comenzar a vivir como una persona radical. ¿Cuántos de ustedes han parado una persona, o sea, cuando usted salió a tomar un café, salió a comer, o usted paró una persona en supermercado, en un negocio, usted paró una persona y usted impartió sanidad sobre su vida. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Bueno, si usted no lo ha hecho todavía, usted tiene que esperar ese cambio. Pero sabe que ese cambio, esa transformación, solamente va a venir si Cristo es su Señor. Porque cuando Cristo no es su Señor, y su mente dice, y si nada pasa, y si no están enfermos, y si no me aceptan que yo les sane, o que ore por ellos, y va a tener un montón de argumentos, pero una persona que Cristo es Señor, va a ser radical y va a obedecer. Amén, amén. Cuando Cristo estaba escuchando a un predicador el otro día, no, otro día, hoy a la tarde, él decía que, él decía que una tarde, él estaba en otra ciudad, el Señor tenía un tema de salud, y lo iban, lo derribaron a un especialista. Dice que él estaba estudiando, estaba leyendo, estaba repasando, y el Espíritu Santo dijo, levántese, llame a su esposa, y decirle que llame al especialista, y que vaya ya. Dice, sí, sí, bueno, de por hecho no tiene turno, así que lo dieron para más adelante, hoy ella no va a poder, así que después la voy a llamar. Dice que siguió, siguió estudiando, y el Espíritu Santo le volvió a decir otra vez, levántese y llame a su señora, y dígale que llame al especialista, ya, y que pide que él le reciba. Ella dice, sí, sí, bueno, ahora lo voy a hacer, porque de por sí, hoy no va a poder entrar, hoy no va a poder verlo, ahora después lo llamo. Dice que siguió estudiando, y de pronto el Espíritu Santo le dice que, él dice que pegó casi como un sobresalto, porque el Espíritu Santo le dijo tan fuerte, levántate ya, y llama a su esposa, y dígale que llame al especialista, que le recibe hoy. Entonces, se levantó, la llamó, le dijo, llame al especialista, decirle que le recibe hoy. Dice que después que él volvió de su viaje, de todo esto, el especialista le dijo esto, si hubiera esperado 10 minutos más, hubiera estado muerta. Cuando Cristo es Señor, vamos a ser personas radicales en nuestra obediencia. ¿Amén? Porque sabemos que Cristo, cuando habla, cuando el Espíritu Santo nos guía, por algo es, no es simplemente una sugerencia, es porque hay algo, hay algo, hay algo, ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que pensar, nosotros formamos parte de una iglesia, que estamos permitiendo, que la realidad, que Cristo es Señor, sea nuestra realidad. Significa, que estamos en una iglesia radical, significa, que usted es una persona radical, y usted tiene que saber, cómo conducirse, usted tiene que saber, cómo se va a ver usted, como una persona radical, cómo va a ser usted, como una esposa radical, cómo va a ser usted, como un padre radical, ¿Amén? Entonces, vamos a mirarlo, vayan a Efesios capítulo 17, cuando Cristo, Cristo, el Señor, en una iglesia radical, hace que sea notorio, es notorio, cuando Cristo es Señor, en una iglesia radical, es notorio, cuando Cristo es Señor, en su vida, es notorio, sabe que sus vecinos, tienen que saber, tienen que ser notorio, que usted es diferente, tiene que ser notorio, en su forma, de hacer negocios, que Cristo es su Señor, tiene que ser notorio, en su matrimonio, que Cristo es el Señor, y sabe donde, se nota que es notorio, no delante de la gente, porque nosotros, nos portamos bien delante de la gente, generalmente, ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿Usted no se porta bien, delante de la gente, generalmente? ¿no es cierto? ¿sí? Usted trata de, más entre los matrimonios, ¿sí? Nos tratamos de asegurar, de que no surge ninguna discusión, ¿ha sucedido esto, donde el esposo, o la esposa, está contando una historia, está con otra gente, y se obvia un detalle? No, no mi amor, no era así, no, era 15 kilómetros, entonces el esposo le mire, era 20, no, no, mi vida era 15, ¿no? ¿y nada ha pasado? ¿sí? ¿lo ha estado allí, con otro, y a veces este detalle, y uno sigue, 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 no mi, bueno, entonces, bueno, 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 era 15 kilómetros, y sigue contando, y pasó un auto rojo, no, no era rojo, era Bordeaux, el esposo le mire, ¿dónde, dónde, porque tratamos de controlar esa situación, ¿sabe dónde? A veces no lo controlamos, cuando estamos en casa, entonces, ¿dónde se va a notar, que Cristo es Señor, en el matrimonio? En casa, en la vivencia, en casa, ¿cómo voy a saber yo, como hijo, o hija, que Cristo es Señor, en mi relación, con mis padres, en casa? Mi relación, mi relación, cuando hablo con mi mejor amiga, y que hablo de mis padres, con mi mejor amiga, ahí se va a notar, si Cristo, es Señor, ¿está bien? Entonces, tiene que ser notorio, dice, dice, Hechos capítulo 17, dice, vamos a comenzar leyendo, Hechos 17, bueno, vamos a empezar, para no tomar tanto tiempo, vayan a versículo 6, dice, pero no hallándolos, trajeron a Hazón, y a algunos hermanos, ante las autoridades, de la ciudad, gritando, estos, que trastornaron, al mundo entero, también, han venido acá, era notorio, notorio, la influencia, de estos hermanos, en este, en esta ciudad, era notorio, y ellos dijeron, están trastornando, el mundo, donde ellos vayan, pero, ¿sabe lo que significa, la palabra trastornar, en griego, significa, estar de pie, pero de vuelta, en otras palabras, dieron vuelta, al mundo, nosotros deberíamos, dar vuelta, a nuestra sociedad, dar vuelta, a nuestro barrio, si nuestro barrio, parece, para ellos, están, pies sobre la tierra, pero en realidad, conforme a la palabra de Dios, están patas para arriba, tenemos que dar vuelta a eso, amén, una iglesia radical, da vuelta, a su entorno, da vuelta, en su lugar, de trabajo, no, usted entra en un lugar, de trabajo, hay conflictos, hay chismes, hay celos, hay robo, hay otras cosas, y usted, como hijo de Dios, tiene que empezar, a ejercer, su autoridad, y su buena influencia, de la gracia, del reino de Dios, y revertir, esa situación, y tiene que ser notorio, cuando usted está, amén, si usted es una persona, radical, usted entra, en un negocio, usted cambia el ambiente, y usted no tiene que decir, gloria a Dios, Dios está aquí, la presencia de Dios, está aquí, porque entré yo, no, usted va a entrar, usted va a saludar, buen día, y usted va a cambiar el ambiente, usted lleva el reino, dentro de usted, y cuando Cristo, es su Señor, usted, donde usted va, usted sabe, que lleva a Cristo, usted lleva a Cristo, y es notorio, donde usted va, cuando usted va, a tomar un café, usted está atento, a ver, a ver si hay alguien, yo siempre estoy atenta, a veces yo voy al supermercado, y digo, Dios, hay una persona, delante mío, que quiere que pague su, 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 su cuenta, y a veces siempre pienso, tengo que asegurar, que tengo suficiente en la billetera, no vaya a ser, que me pide que pague, y que tenga un montón, en el carrito, y no voy a tener para hacerlo, cuando Cristo es el Señor, Señor, hay una, hay un hermano, una hermana, en la iglesia, que está, está con una necesidad, que yo puedo suplir, es notorio, porque cuando Cristo es el Señor, no es, la celebración de viernes, la celebración de domingo, el día de su encuentro, y los días que usted lee, la palabra de Dios, es notorio, en su vivir, porque Cristo es el Señor, es una vivencia, los 24 horas, 7 días de la semana, amén, Jesús dijo en Lucas capítulo 7, creo que es versículo 46, más o menos por allí, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hagan lo que yo digo? Amén, entonces, señorío, el Cristo es Señor, en una iglesia radical, es notorio, ¿por qué? por su esencia, por lo que hacen, por lo que viven, por lo que impartan, por quiénes son, usted es una persona radical, decirle a la persona que está a tu lado, yo soy un hijo de Dios radical, porque Cristo es mi Señor, radical, hermanos, hay gente, hay gente, que están esperando, que usted se manifiesta, como este hijo radical, porque necesita, lo que usted tiene, recuerda la canción, que cantamos hoy, bendecido para, bendecir, usted tiene, el poder de Dios, en su vida, sobre su vida, para prosperar, en toda buena cosa, y este bendición, ese poder, es para que lo dé a otro, número dos, que hace una iglesia radical, Cristo el Señor, en una iglesia radical, hace que no vivamos más, como meros humanos, Cristo el Señor, en una iglesia radical, hace que no vivamos más, como meros humanos, mire lo que dice, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo, está hablando acá, y él está, hablando de algunas características, en estos hermanos, pero donde yo quiero, que usted se enfoca, es en algo, que le dice a estos hermanos, algo que no tendría, que ser, real en sus vidas, pero por las características, de su vida, era real, mire lo que dice, versículo 3 y 4, dice así, no, 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 sí, sí, bueno, vamos de 1 a 3, de manera, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos, como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, os di de beber leche, y no vianda, porque aún, no son capaces, y no era, no era, escapaces, ni sois capaces, todavía, porque aún, son carnales, pues habiendo entre vosotros, celos, contiendas, distensiones, no son carnales, y que es la pregunta, que sigue, dice, y no anden, como hombres, entonces, el apóstol Pablo, en otras palabras, estaba diciendo, no, no tienen ustedes, dice, ay, yo, yo, yo quería hablarles, como espirituales, pero no pude, porque, porque hay, características, en sus vidas, distensiones, celos, contiendas, cosas así, y él dijo, al estar esas cosas, en su vida, no, no andan, como hombres, entonces, uno diría, pero como tendríamos, que andar, como animales, que está diciendo, el apóstol Pablo, está diciendo, usted, ya no es, un mero hombre, hay otra traducción, que dice, usted anda, como un mero humano, en vez de andar, como un hijo de Dios, siendo un ser espiritual, un ser radical, para provocar cambio, en nuestra sociedad, cuando Cristo es, Señor, en una iglesia, radical, cuando Cristo es, Señor en mi vida, me hace una persona radical, y yo dejo, de caminar, como un mero humano, yo camino, como hijo de Dios, camino, como una persona, espiritualmente vivo, camino, como una persona, que tiene otra perspectiva, camino, como una persona, que tiene un espíritu, vivo para Cristo, y para los negocios, del Padre, amén, ahora, déjenme darles un ejemplo, porque uno diría, pero entonces, ¿cómo tenemos que andar? Si no vamos, somos humanos, somos hijos, somos hijos de Dios, pero vivimos en esta tierra, y tenemos que hacer algunas cosas, déjenme mostrarles tres cosas, ¿cómo vive una persona, que camina, como un mero humano, o un mero hombre, a ver, en Efesios capítulo 12, no, capítulo 2, Efesios 2, 12, dice así, en aquel tiempo, estaban sin Cristo, alejados, de la ciudadanía, de Israel, y ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza, sin Dios, en este mundo, ¿cómo camina, una persona, que camina, como un, únicamente, como ser humano, camina sin esperanza, camina alejado, de las promesas, del pacto, camina alejado, de la bendición de Dios, camina alejado, de propósito, porque sabe, que usted y yo, hallamos valor, y propósito, y identidad, en Cristo, fuera de Cristo, hermanos, cuando Cristo, no es su Señor, usted, va a ser hijo de Dios, pero va a vivir, como un mero humano, por eso, es tan importante, que Cristo, sea el Señor, de nuestras vidas, un día será, acá, o cuando, terminen los tiempos, es mejor acá, porque acá, hay beneficios, acá, hay una vivencia, diferente, cuando Cristo, es Señor, vivimos diferentes, cuando Cristo, es Señor, vivimos como radical, radical, en nuestra fe, radical, en nuestra creencia, radical, en nuestras decisiones, radical, en nuestros valores, porque Cristo, es Señor, cuando Cristo, es Señor, no tenemos, opiniones propias, que valen, recuerdo, haber leído, o haber escuchado, Miles Monroe, se partió, con el Señor, creo que hace, dos meses atrás, y, él, él, era un hombre, muy reconocido, y requerido, por aún los gobiernos, en muchas naciones, y iba, y, era consejero, de muchos gobernantes, reyes, presidentes, y todo esto, y, recuerdo, que una vez, le preguntaron a él, dice, ¿qué opina, acerca de, la homosexualidad, y algunos otros, cuantos temas políticos, porque sabían, que era, cristiano, entonces, querían, querían ver, querían ver, si lo podían atrapar, en algo, él dice, no tengo opinión, con respecto, entonces, dieron, ¿cómo? ¿cómo que no tiene, opinión, con respecto a eso? dice, no, no tengo una opinión, con respecto a eso, dice, ahora, si quiere saber, lo que dice mi rey, ya le voy a decir, hermanos, nosotros estamos, acostumbrados, de vivir, en vez de, vivir, con la palabra, del rey, estamos acostumbrados, a vivir, según nuestra opinión, cuando Cristo, es Señor, nuestra opinión, deja de tener, validez, y esta palabra, lo tiene todo, amén, entonces, dejamos de vivir, como meros hombres, dejamos de vivir, como personas, sin propósito, sin valor, por esto, en esta iglesia, cosecha mundial, en nuestra visión, decimos, que cada persona, que entra en este lugar, tiene que sentirse, amada, importante, y útil, ¿no es cierto? ¿por qué? porque tiene un propósito, porque tiene un valor, porque tiene un diseño, de parte de Dios, porque es un miembro, de un cuerpo, y este, este cuerpo, necesita, que cada miembro, esté funcionando bien, que se siente, que tiene su parte, que tiene su aporte, amén, 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 sabe que, cuando Cristo, es Señor, dejamos de ser, desocupados, dentro de la iglesia, sabe que, los hijos de Dios, que viven como, meros humanos, muchos de ellos, viven desocupados, desempleados, inactivos, en Mateo, capítulo 20, de uno hasta, que tiene otro título, ahí, en medio del, el capítulo, habla de la parábola, del obrero, de los obreros, y habla de que había, bueno, vamos a mirarlo, así yo, agarro bien, la primera palabra, dice, el reino de los cielos, diga conmigo, el reino de los cielos, el reino de los cielos, no dice el mundo, dice, el reino de los cielos, es semejante, a un hombre, padre de familia, que es Dios, para nosotros, es padre de la familia, Efesios capítulo 3, versículo 14, dice, en quien toma nombre, toda familia de la tierra, Dios es nuestro padre, y acá dice, padre de familia, que salió por la mañana, a contratar obreros, para su viña, y habiendo convenido, con los obreros, bueno, le dijo, bueno, yo les voy a pagar, tanto por día, saliendo cerca, de la hora tercera, al día, vio a otros, que estaban ahí, en la plaza, desocupados, cuando Cristo es, sabe que, hay hijos de Dios, que caminan, como menos humanos, dentro de la iglesia, y son inactivos, están apoyados, contra una pared, esperando, inactivos, desempleados, pero sabe que, cuando Cristo es el Señor, de mi vida, dejamos de ser inactivos, podrían haber dicho, amén, era una buena oportunidad, para ustedes, como ministros, que, que flojos que fueron, que flojos que fueron, cuando Cristo es el Señor, dejamos de ser desocupados, ya hay el negocio, del Padre, que él sale, a contratar, obreros, y cuando él ve, cualquiera, inactivo, dice, tan inactivo, que está haciendo, por eso, usted dice, ustedes dan mucha importancia, a la visión, claro que sí, porque nosotros, tenemos el corazón del Padre, entonces, no queremos inactivos, en la iglesia, usted, ah, que va a estar, haciendo un encuentro, ah, que bien, ha hecho las escuelas, que bien, que bien, ya el ministro potencia, que bien, que bien, cuando se va a comprometer, como ministro potencia, ah, usted, y usted, ah, ¿cuánto tiempo viene a la iglesia? Ah, tiene su encuentro, ¿qué encuentro va? Continuamente, ¿por qué? porque, si Cristo, es Señor, de nosotros, no somos inactivos, dice, no, pero yo tengo miedo, no, pero yo no tengo tiempo, no, pero yo no, pero, pero, Cristo no es Señor, porque hay demasiado peros, cuando Cristo es Señor, no se hace ni uno, ¿no es cierto? hermanos, estoy diciendo la verdad, Gustio no, pero es la verdad, no estoy dándoles mi opinión, estoy dándoles la verdad, yo tengo que saber, Cristo es Señor en mi vida, si usted quiere, el beneficio, de que Él sea Señor, tengo que saber, cómo vivir su Señorío, tengo que saber, cómo se ve, su Señorío en mi vida, hermano, usted, yo les animo a ustedes, yo les desafío más bien, les reto, que si usted, nunca ha tomado la iniciativa, de orar en público, por una persona enferma, o una persona que usted sabe, que tiene una necesidad, usted ve la tristeza, en su vida, yo les reto, que rompa esa barrera, y comienza a vivir, como hijo, radical, que usted es, porque usted es igual, a su hermano mayor, que modeló, la vida radical, de los hijos de Dios, para nosotros, para que fuera, fuera fácil, saber, cómo vivir, para que fuera fácil, saber, yo les reto, les reto, y les digo, con todo mi amor, pero con toda mi fuerza, les reto, en serio, rompe esa mentira, rompe la mentira, del diablo, usted está representando, el rey de gloria, usted es, su representante, usted, fue contratado, por el padre, de familia, para que dejara, de ser, inactivo, en esta tierra, usted no camina, como un mero hombre, usted es un ser espiritual, con un llamado, con una comisión, con una misión, de dado, por parte de Dios, amén, amén, entonces, cuando, Cristo es Señor, no caminamos, como mero hombre, significa, de que, tenemos una misión, también significa, de que, cuando, cuando caminamos, como seres espirituales, cuando Cristo es Señor, soy un hijo radical, en una iglesia radical, sabe, que significa, que no me enredo, con los, asuntos de este mundo, no me enredo, en esta vida, ay, que bueno, primero, segundo de Timoteo, anótalo, segundo de Timoteo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo esto, dice, ninguno que milita, se enreda, en los negocios de la vida, a fin de agradar, a aquel que lo tomó, por soldado, que hace una persona, que cuando Cristo es Señor, no se enreda, en esta vida, en este mundo, dice, no se enreda, en los negocios, de la vida, esta palabra, enredar, en griego, significa, entretejer, su vida, no está entretejido, con los negocios, de esta vida, ahora, usted tiene que trabajar igual, no es cierto, usted tiene que negociar, usted tiene metas, usted tiene objetivos, entonces, ¿cómo lo hacemos, cómo lo logramos, sin, enredarnos, varias palabras, muy importante, en Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, de 1, al, no sé, para allá, 14, algo así, y en Mateo capítulo 13, los versículos, los primeros, 6, 7 versículos, y bueno, vamos a mirarlo, porque, le voy a dar bien la cita, Mateo 13, Mateo 13, de 1 al 9, y de 18 a 23, varias palabras importantes, para que usted, no se enrede, en los negocios, de esta vida, habla de, codicia, habla del engaño, de las riquezas, habla del afán, la ansiedad, si, si usted es una persona, ansiosa, si usted es una persona, afanada, si usted es una persona, que codicia, otras cosas, si usted es una persona, que está bajo el engaño, de la riqueza, que cuando yo ya tengo esto, cuando alcanzo esto, cuando, cuando puedo cambiar el auto, cuando puedo, eh, renovar la casa, cuando puedo hacer esto, si usted está, en esto usted, está, enredándose, con los negocios, de esta vida, ahora, ¿cuál es el otro lado, de la cosa? significa que no hay que trabajar, hay que vivir con lo mínimo, no hay que tener proyectos, ¿eso es lo que significa? No, la Biblia dice, en Mateo capítulo 6, versículo 33, más, buscar primeramente, el reino, de Dios, y, su justicia, y, todas las cosas, de esta vida, serán, añadidas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes ven, escúcheme bien lo que le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes, pueden decir, con toda sinceridad, con toda honestidad, sincera, en la madera, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, pueden decir, que muchas veces, vivimos nuestras vidas más, buscando, las cosas, que se deberían ser añadidas, porque parecen, que no son añadidas, ¿pasa? Este tiene que revertir, porque este no puede ser así, nosotros tenemos que tener proyectos, tenemos que tener, deseo de cosas, pero mire lo que dice, en primera de Timoteo, dice, lo voy a decir, más o menos, creo que es, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, ¿puede ser? ¿Alguien me ayuda? Dice, dice a los ricos de este mundo, que no sean soberbios, y dice, y que no pongan su confianza, en las riquezas, de este mundo, que son inciertas, 17, dice, si no, que pongan su confianza, en el Dios vivo, y después, sigue diciendo esto, que nos da, ¿cuántas cosas? Todas, ¿qué? ¿Cuántas? Todas las cosas, ¿cómo nos da? En abundancia, ¿y para qué lo da? Para que lo podemos regalar, dice así, para que lo podemos disfrutar, entonces, cuando decimos que no vivimos, como menos humanos, estamos diciendo, no nos enredamos, en los negocios, de esta vida, sino hermano, déjame decir algo, ¿sabe? Lo voy a decir, la verdad, para tu vida, para mi vida, para su vida, para mi vida, ¿está bien? ¿Sabe por qué no vivimos, la realidad, de buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas esas cosas, se les añadirán, ¿sabe por qué? Porque la realidad es, es que no tenemos, una creencia fuerte, no tenemos, nuestra fe, sólido, sobre lo que dice Dios, y que Dios lo va a cumplir, porque acá, en primero de Timoteo, dice que Dios, nos da, todas las cosas, los da, en abundancia, y los da, para que lo disfrutemos, ahora, si yo creyera a Dios, y ejercitara mi fe, entonces, no estaría, invirtiendo, tanto tiempo, en energía, en adquirir, lo que necesito, o lo que anhelo, dejaría, dejaría, a Dios, añadir a mi vida, amén, pero ¿sabe qué? La Biblia dice, en Hebreos, capítulo, 11, versículo 6, de que sin fe, es imposible, agradar a Dios, acá lo sabemos, pero no bajó, a nuestro espíritu, para que nuestro espíritu, tenga una revelación, el alumbramiento, de nuestro Dios, y Padre, bueno, que quiere dar, todas las cosas, en abundancia, para que lo disfrutemos, entonces, invertimos, mucho tiempo, mucha energía, a tratando de adquirir, y cuántos de ustedes, pueden ser, totalmente sinceros, honestos, de que cuando usted, ha salido, a buscar, lo que usted necesita, a veces le ha ido mal, a ver, claro que sí, hacemos malos negocios, malas compras, malgastamos el dinero, buscamos algo, fuera del tiempo de Dios, y no, y nada, orar en lenguas, cuando nada más sale, ore en lenguas, por eso, hermanos, cuando decimos, que Cristo es el Señor, hay una, hay una parte, parte, re práctica de eso, no es, levantar las manos, durante la celebración, Cristo es el Señor, que bien, y salir, y vivir, como meros hombres, cuando Cristo es, mi Señor, yo no vivo, como un mero humano, vivo, como ser espiritual, amén, la otra, para que usted puede saber, como vive una persona, espiritual, como hijo de Dios, que no vive, como un mero humano, vive esta persona, esta persona, es una persona, que está, donde está su Señor, en Juan capítulo 12, versículo 26, dice esto, si alguno me sirviere, dice, si alguno me sirviera, sirviere, dice, estará, donde está su Señor, y si, bueno, vamos a, le dije Juan, no, Juan 12, Juan 12, 26, dice así, si alguno me sirve, sígame, si yo quiero servir a Dios, que tengo que hacer, seguirlo, y dice, y donde yo estuviera, allí estará, mi servidor, y si, alguno me sirviere, mi padre, que hace, le honrará, sabe que servir a Dios, tiene sus beneficios, servir a Dios, tiene sus beneficios, una de las cosas que, bueno, vamos a, vamos a ir ahí, no tenemos tiempo, número tres, hablando de que hace, Cristo es Señor, en una iglesia radical, número tres, hay un solo lenguaje, y hablamos, todas las mismas palabras, cuando Cristo es, Señor, esta iglesia, es una iglesia radical, y tiene un solo lenguaje, habla las mismas cosas, las mismas palabras, y no, las palabras del apóstol, no mis palabras, las palabras del rey, amén, hablamos, tenemos un, un mismo lenguaje, el lenguaje de la fe, el lenguaje de la fe, la fe, que llama las cosas, que no son como si fuesen, el lenguaje de la fe, que dice, todas las promesas, en Dios, son, en Él, sí, y en nosotros, amén, amén, sabe, alguno de ustedes, no dicen promesas, porque nunca están diciendo, amén, pero no digo, amén en la celebración, me refiero, que usted, no está, creciendo la palabra de Dios, usted no, está, largando sus palabras, para que provoquen, un cambio en su futuro, en, proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice, la muerte y la vida, está en el poder de la lengua, y el que la ama, ¿qué es lo que usted ama? ¿usted ama vida, o usted ama la muerte? ¿ama la separación? ¿usted ama estar separado de paz? ¿ama estar separado de, de armonía en su hogar? ¿ama estar separado de, de la provisión total? ¿qué es lo que usted ama? Porque lo que usted ama, es lo que usted va a comer, dice, el que la ama, comerá de su fruto, su lengua, tiene poder de vida, tiene poder de muerte, una iglesia que Cristo es Señor, es una iglesia que tiene un solo lenguaje, es el lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo, el lenguaje de la fe, es el lenguaje de lo que Dios dice en su palabra, amén, Santiago capítulo 1, versículo 26, dice, si alguno de vosotros, se cree religioso, o espiritual, uno dice, no, yo no me creo religioso, bueno, vamos a ponerlo, a donde realmente quiere decir, si alguno, de vosotros, se cree espiritual, y no, refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice, tal espiritualidad, la espiritualidad, de tal persona, es, vacío, hueco, sin fruto, alguno de ustedes dicen, ¿por qué? si yo hago, yo hago, yo hago, pero nada pasa, porque su espiritualidad, puede ser hueco y vacío, porque usted, tiene que aprender, refrenar su lengua, ustedes, han tenido un saché, de algo, y usted lo aprieta, lo que está adentro sale, quiere saber lo que está adentro de usted, fíjese lo que usted habla, cuando está sintiendo bajo presión, si, siempre estuvo ahí, usted una vez ha tratado, de sacar toda la mayonesa, de un saché, si, que hace usted, tiene un saché ahí, usted lo va sacando, lo va sacando, ya queda casi, no queda nada, y usted va empezando a hacer así, ¿no? ¿no hace así ustedes? ¿sí? se hace así, sí, y después, después llega al punto, donde no lo puede hacer con toda la Biblia, lo tiene ahí en la punta, y lo tiene que apretar así, para que salga, ¿no es cierto? Lo tiene que apretar, de, gracias, lo tiene que apretar de esta manera, es que, no, no hay nada, no, no, no tengo, no, 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 todo bien, vamos a ver cuánta presión, a veces el diablo viene y dice, a ver si hay algo ahí adentro, y después hace así, a ver lo que sale, a veces lo hace, y a veces, ah, hubo mayonesa ahí todavía, recuerdo que una vez fui a un, fui a una, un, un, un taller, para la cosmodología, y la persona que lo estaba dando, necesitaba un producto que se había olvidado, entonces una, una de las mujeres ahí lo tenía, y casi, parecía que casi no tenía nada en el, en el pomo, entonces la, la, la dueña del pomo dijo, no, no, no importa cortarlo, cuando lo cortó, 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 cuando lo cortó, descubrió que había mucho más adentro, que ella creyó, entonces dice, la señora, que, que la había pedido prestado, dice, uy, perdón, hay mucho más aquí, de lo que, parecía, sabe que, muchas veces, hay mucho más acá en el corazón, de lo que parece, cuando Cristo es Señor, hay un solo lenguaje, y hablamos las mismas palabras, Efesios capítulo 4, versículo 29, dice esto, ninguna palabra corrompida, salga de vuestra boca, sino, aquella que ministra, sino, aquella buena palabra, para edificación, a fin, de que, ministra, gracia, a la oyente, amén, entonces, cuando Cristo es mi Señor, que voy a estar hablando hermano, voy a estar hablando, el idioma de Dios, el idioma del cielo, amén, 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 Josué capítulo 1, versículo 8, que dice, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino, de día y de noche, meditarás en él, para, guardar, para después, cuando está guardado, usted va a poder, hacer, todo lo que en él, está escrito, porque entonces, usted hace prosperar su camino, y todo le sale bien, amén, número 4, cuando Cristo es Señor, en una iglesia radical, nuestras vidas, están unificadas, en armonía, con el Señor, con su palabra, y con el cielo, cuando Cristo es Señor, en una iglesia radical, nuestras vidas, están unificadas, están alineadas, sabe que en 1 Tessalicensis, capítulo 5, hay un versículo, esto, esto me, me tiene meditando, en esto, de meses, desde el año pasado, dice esto, el mismo Dios de paz, os santifique, por completo, y todo vuestro, y todo vuestro ser, espíritu, alma, donde está tu alma, que hay en tu alma, tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos, tus creencias, tus valores, en tu alma, está tu actitud, en tu alma, está tu perspectiva, de las cosas, dice, que sean guardados, dice santificado, todo vuestro ser, por completo, espíritu, alma, y cuerpo, sean guardados, irreprensibles, para la venida, de nuestro Señor, cuando Cristo es Señor, sabe lo que Él empieza a hacer, empieza, el espíritu, esté ahí, sabe lo que empieza a hacer, empieza a agarrar, donde el alma, está fuera de sus límites, empieza a atraer, la voluntad, empieza a atraer los pensamientos, empieza a atraer las actitudes, los valores, hace que nuestras vidas, estén unificadas, hermanos, déjenme decirles algo, muchas enfermedades, en nuestros cuerpos, son causa, de un alma desordenada, por esto, muchas veces acá, pasan aquí adelante, oramos, o pedimos, pónganse de pie, oramos, el dolor se va, salen de la puerta, y ya, cuando llegan a la casa, el dolor se volvió, ¿por qué? porque el cuerpo, está diciendo, date cuenta, que tu alma, está enfermo, pongo una sonrisa, no sé, estoy retando, le estoy diciendo la verdad, es una verdad, hermanos, nuestro cuerpo, nos habla, nuestro cuerpo, nos dice, arréglase su alma, su alma, está cargando con cosas, su alma, la mentira, una de las mentiras, más grandes, relacionadas con el alma, es decir, no, ya pasó, no pasó nada, otro, otro, otro de las mentiras, más grandes del alma, dice, pero yo ya lo perdoné, sí, pero se dejó Dios sanar, el dolor, de esa ofensa, de esa herida, de ese, lo que fuera, porque algunos, perdonan, y piensan, el tiempo lo va a sanar, no, el tiempo no sana, entonces, ¿qué hace cuando Cristo es Señor, y empieza a tratar con el Espíritu, después trata con el alma, después, el cuerpo, también se alinea, amén, yo lo puedo decir, no diría, obviamente no 100%, pero yo diría, un 80% de las veces, que yo he tenido síntomas de enfermedad, 80% de las veces, es una cuestión del alma, y no porque yo me enojo, o otra cosa, a veces, es un descuido, en cuanto a tiempos, de no estar nutriendo, mi espíritu y alma, con la palabra, estar en intimidad con Dios, 80% yo puedo decir, yo, para no exagerar, pero yo diría que, en mi caso, en mi caso, sería aún más, pero para decir, para darle una idea, para darle una idea, son cuestiones del alma, y último, ¿se cansaron? es menos 5, así que, ando mejor que el viernes, último, cuando Cristo es Señor, y somos de esta iglesia radical, hay una vivencia, segura, en toda situación, hay una vivencia segura, y eso hermanos, es tan, tan importante, el justo que vive, vive fe, de donde, donde se apoya, una creencia fuerte, no en lo que usted, simplemente, me escucha a mí, o al apóstol, al pastor Gerardo, al pastor Evangelina, los pastores Daniel, y Nora, o los otros pastores, no es lo que ustedes, escuchen, a nosotros hablar, aunque nosotros, cuando hablamos, yo puedo decir, y ellos también, las palabras que les hablamos, son espíritu, y vida, porque es la palabra de Dios, son las palabras de Dios, pero sabe que, usted y yo, cuando oímos, la palabra de Dios, tenemos que dejar, que esta palabra, penetre, en nuestro oído, que baje, que no se quede, en la intelectual, en la mente, usted y yo, tenemos mucho más, acá, de lo que hay acá, hablo por mí, hay mucho más acá, de lo que hay acá, cuál es nuestro trabajo, y función, como hijos de Dios, hijos espirituales, que Cristo es Señor, hacer que, por eso, la importancia, que Dios le dijo, a Josué, Josué, medita en la palabra, medita en la palabra, día y noche, medita, como es Señor, que tú me das, todas las cosas, en abundancia, para que yo las disfrute, como es Señor, que si yo busco, busco primeramente, tu reino, y tu justicia, que tú me vas a añadir, a estas cosas, meditar, 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 y que hace el Espíritu Santo, Él es, aquel que vivifica, la palabra, en nuestro corazón, y de pronto, empezamos a captar, y entender, y cuando está, saliendo, de nuestra boca, deje de ser, las palabras, hueques y vacías, de un loro, que repite, hacer las palabras, que surgen, de un Espíritu, que ha captado, la verdad, y sale con autoridad, y unción, y provoca, un cambio, en la esfera invisible, y comienza a traer, lo invisible, para que se manifieste, lo visible, esto es fe, no es, que simplemente, baja de acá, acá, es lo que sale, de acá, creí, por lo cual hablé, no dice, sabía, por lo cual hablé, dice, creí, por lo cual hablé, puede saber, y no creer, y mira, que yo he estado, en estos días, meditando, en cuanto creo, estoy haciendo, como se puede decir, inventario, estoy haciendo inventario, sobre el tema de salud, sobre esto, sobre el otro, sobre el otro, estoy viendo, si no me deslicé, y estoy operando, desde acá, entonces, que estoy haciendo, estoy asegurando, que estoy meditando, 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 Espíritu Santo, vivifique esa palabra, vivifique esa palabra, tiene que salir, con autoridad, tiene que salir, con unción, tiene que salir, con el poder, amén, mire lo que dice, dije esto, de que una, cuando Cristo es Señor, en una iglesia radical, y vivimos, con estos hijos radicales, vivimos una, tenemos una vivencia, vivencia, segura, aún en medio, de la adversidad, usted sabe, que el mundo, y no es una mala confesión, es una realidad, el mundo, va peor, y va de pique, y va a ir de pique, y sabe, quien tiene que hacer, y provocar el cambio, para que donde está, donde nosotros vivimos, no va de pique, tiene que ser la iglesia, porque no va a ser el gobierno, no va a ser la municipalidad, no va a ser los planes sociales, va a ser la iglesia hermanos, y si la iglesia, no capta su rol, y su función, nosotros, no vamos a hacer, la sal de la tierra, para que, provocar sed, para que tengan que venir a nosotros, para beber, porque es lo que hace la sed, si, es cierto, que dijo Jesús, venga a mí, todos los que, tienen sed, y yo le daré, de beber, le dijo a la mujer, en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, le dijo esto, si tú bebes del agua, que yo tengo, no tendrás sed jamás, pero sabe lo que hace la iglesia, la iglesia tiene que provocar sed, para que ellos tengan que, tengan que venir, para beber, del agua, que les podemos ofrecer, amén, salmo 23, terminamos con esto, tenemos una vivencia segura, una vivencia segura, que dice el primer versículo de, salmo 23, Jehová es, mi pastor, si uno, me serviera, que seguía la palabra, sígueme, Jehová es mi pastor, es decir, tengo un pastor, soy oveja, tengo que seguir, ¿no es cierto? no puedo decir, nada me faltará, si no estoy siguiendo a Jesús, el Señor dice, voy para allá, bueno, te encuentro al otro lado, no tengo que seguir, amén, entonces, ahí puedo tener fe, que nada me faltará, ¿cuántos de ustedes, quieren creer, que nada le faltará, no le faltará nada, en su matrimonio, no le faltará paz, no le faltará disfrute, no le faltará verdadero amor, no le faltará dinero, no le faltará, armonía en su casa, no le faltará, buena relación, entre padres y hijos, entonces, tiene que vivir, Jehová es mi pastor, amén, ahí puedo decir, nada me faltará, y lo puedo decir, con toda confianza, toda seguridad, todo me puede faltar, pero cuando yo sé, que Él es mi Señor, y tengo la vivencia, que Él es mi Señor, puedo decir, con total confianza, nada me faltará, hablo de heladera, nada me faltará, heladera, es imposible, que te quedes así, porque nada me puede faltar, o abro mi billetera, y digo, no puede faltar acá, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará, billetera, no te puedes quedar así, puedo decir, a la falta de trabajo, falta de trabajo, eres un monte, que tienes que mover, porque a mí, no me puede faltar trabajo, porque yo soy un hijo de Dios, Jehová es mi pastor, y a nada me falta, en el matrimonio, falta de propósito, y común en el matrimonio, te tienes que ir, porque en mi matrimonio, no falta un propósito en común, porque Jehová es mi pastor, y nada me va a faltar, amén, amén, pero él tiene que ser nuestro señor, hermanos, él tiene que ser nuestro pastor, y pastor es el señor, porque significa que le sigo, ahora sigue, mire lo que sigue diciendo, dice esto, en lugar de delicados pastos, mira que, descansar, yo no voy a estar, afligido, preocupado, afanado, la inseguridad, que, que, tal cosa, que, bueno, todas esas cosas, ustedes ya saben, no él, nos hace, nos alimenta, y nos, en lugares de delicados pastos, y nos da descanso en nuestro alma, si usted no, si usted, su alma no está en reposo, no estás comiendo, no, 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 come, come, come los delicados pastos, están muy callados, no les estoy retando, mire lo que sigue diciendo, junto a aguas de reposo, reposo, me pastoreará, cuando usted es pastoreado, se suple todas las necesidades, sigue diciendo, confortará mi alma, uy, ahí volvemos a 1 de 3, son licencias, capítulo 5, versículo 23, que seamos guardados, irreprensible espiritual, mi cuerpo, trata el alma, conforta el alma, sana el alma, sana los dolores, sana las cosas, que son ocultas, Salmo 19, dice esto, Señor, líbreme de los errores, que me son ocultos, las cosas que, yo pensé, se fueron con el tiempo, pero se quedaron acá adentro, confortará mi alma, me guiará por sendas de que, justicia, por amor a su nombre, aunque ande, que puede haber oportunidad, y que de hecho va a haber oportunidad, donde usted va a sentir, que usted anda, en la valle de sombra de muerte, dice, no te veré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, va mal, todos me están atacando, que hace Dios, en medio de la batalla, en medio de la guerra, en medio de todo, dice, pone una mesa, pone mantel, pone los, todos los cubiertos, y lo viste como un rey, después empieza a poner, y dice, siéntese, come, estamos en medio de batalla, Señor, debería estar guerreando, siéntese, come, porque cuando Cristo es, Señor, tenemos una vivencia, segura, amén, y después sigue diciendo, unge mi cabeza con aceite, fresca unción, continuamente, fresca unción, continuamente, perfume del cielo, continuamente, dice, mi copa está rebosando, habla de gozo, una de las cosas, que hace unos años atrás, y sigo ejercitándome en esto, pero una de las cosas, que Dios me habló, unos años atrás, era el tema, de, de, quiero saber cómo está, mi, mi, mire, y mide, su nivel de gozo, recuerdo, hace muchos años atrás, recuerdo un año, digo, bueno Dios, era diciembre, cerca de fin de, fin de, fin de año, Dios, bueno, a ver las metas, que quieres para este nuevo año, ahí estaba yo preparada para decir, bueno, va a decir, haga esto, haga tantas celebraciones de mujeres, haga esto, me dio uno, me dijo, disfrute, todo lo que quieres que hagas en el año, disfrute, no me vas a decir otra cosa, no, quiero que te enfoques en nada más, disfrutar, ¿por qué? porque cuando Cristo es Señor, dice, mi copa está rebosando, significa, de que, tenemos que tener un alto nivel de gozo, amén, y dice, ciertamente, uy, ciertamente, el bien, y la misericordia, me seguirán, todos los días de mi vida, en la casa de Jehová, moraré, por largos días, cuando Cristo es Señor, hermanos, este Salmo 23, es nuestra vivencia, hay una seguridad, en nuestra vivencia, nosotros no nos, no nos, no ignoramos, lo que pasa allá, pero nosotros sabemos, mi realidad, va a ser otra, y mi responsabilidad, realidad, y mi responsabilidad, es llevar esa vivencia, a las muchas personas, que nos están esperando también, amén, entonces, cuando decimos, Cristo es el Señor, 2015, es enfocar una vivencia así, amén, es que no puede errar, cuando Cristo es el Señor, no podemos errar, ser, no se equivoca, amén, póngase de pie, Espíritu Santo, gracias, 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 por tu amor, por tu fidelidad, levante sus manos, yo quiero que usted, donde está, que usted lo diga, le diga a Él, Cristo, revelate como mi Señor, revelate como mi Señor, Espíritu Santo, revela, revela a Cristo, como Señor, en mi vida, revelate Cristo, como Señor, si hay áreas, que usted conoce, con las cuales usted, lucha más, o, tiene ansiedad, o lo que sea, dárselo al Señor, y decir, Cristo, yo te doy esta área, yo te doy esta área, yo confío en ti, porque no es solamente, lo que tú haces, es bueno, es que, su esencia, es, que usted es bueno, que tú eres bueno, Espíritu Santo, gracias, gracias a Dios, por este año, gracias Espíritu Santo, eres nuestro ayudador, y yo confío, plenamente, yo sé que tú, que has comenzado, la buena obra, en nuestras vidas, que comenzaste, la buena obra, oh Dios, en este ministerio, cosecha mundial, por todo el mundo, donde hay iglesias, plantadas, donde hay iglesias, donde hay encuentros, en cada barrio, donde hay un encuentro, tú, tú que comenzaste, la buena obra, estás comprometido, a completar la obra, yo sé, quién eres Dios, yo sé, en quién he creído, tú eres más, que suficiente, tú eres Dios, y has, decidido, morar, y vivir, dentro de nosotros, con todas, nuestras limitaciones, con, todas, nuestras falencias, has determinado, vivir, dentro de nosotros, porque tú sabes, quién eres, y porque tú sabes, lo que has hecho, en nuestras vidas, Padre, nosotros, en esta noche, una vez más, te decimos, nos sometemos a ti, como Señor, de nuestras vidas, habrá áreas, que desconocemos, y otros, que sí conocemos, que están, fuera de tu señorío, pero estamos dispuestos, a que tú, nos alines, estamos dispuestos, a que tú reveles, Señor, ponga, el reflector, de tu palabra, la enseñanza, tu palabra dice, que la enseñanza, es luz, ponga, la enseñanza, como reflector, en nuestras almas, y revela en nuestro Dios, queremos seguir avanzando, Padre, yo creo, y yo lo decreto, decreto, decreto sobre esta iglesia, sobre este ministerio, te decimos, que tú eres Señor, reconocemos, el apóstol y yo, decimos continuamente, nada, podemos hacer, por nosotros mismos, nosotros, no estamos edificando, un imperio, estamos trabajando, en tu reino, para que tu voluntad, se haga, aquí en la tierra, en Argentina, en los Estados Unidos, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador, en Argentina, en España, en Islas Canarias, en Inglaterra, en todos los lugares, donde tú nos llevas, estamos diciendo, oh Dios, edifica, tu iglesia, edifica, tu iglesia, use, a nosotros, como hijos, radicales, bajo el Señorío, de Cristo, rompe nuestras estructuras, oh Dios, rompe nuestros temores, desafíanos, de tal manera, que no tengamos, otra opción, que obedecerte, que no tengamos, otra opción, que imponer manos, sobre esa persona, que no tengamos, otra opción, de hablar, a esa persona, porque somos hijos, no somos, menos humanos, no vivimos, sin Dios, sin esperanza, sin propósito, sin, alejados de la promesa, de pacto, somos hijos, y hijos de la casa, somos hijos, en el reino, tenemos un Padre, que nos ha, que nos ha contratado, para los negocios, para sus negocios, y te decimos, a ti, sí Señor, te decimos, a ti, sí Señor, y te decimos, sí Señor, ante toda opinión, todo argumento, todo razonamiento, te decimos, a ti, sí Señor, y aunque nuestra mente, discute, y aunque nosotros, no sabremos, cómo, pero le decimos, a ti, sí Señor, sí Señor, sí Señor, y no va a ser, Dios mío, dos palabras, contradictorias, Dios mío, con nuestra vivencia, cuando decimos, sí Señor, vamos a estar ahí, para obedecerte, para seguirte, para estar donde tú estás, para manifestar, quién eres, porque tú eres el Señor, y no hay otro, en los cielos, en la tierra, tú eres el Señor, y nosotros hoy, nos encontramos aquí, junto con todos aquellos, oh Dios, que están mirando, nos encontramos juntos, oh Dios, porque tú eres el Señor, y por ningún otro motivo, no nos une, un cartel, no nos une, oh Dios, un ministerio, nos une tú, el Señor de la cabeza, y nos ha unido, como un tribo, oh Dios, pero tú eres el Señor, de ese tribo, y te decimos a ti, sí Señor, como tribo, te decimos a ti, sí Señor, en la visión, te decimos, sí Señor, en la visión, de predicar, de pastorear, de preparar, de plantar, de llevar gente, a propósito, de llevar nuestra ciudad, a propósito, de llevar nuestro barrio, a propósito, te decimos, sí Señor, te decimos, sí Señor, a la visión, te decimos, sí Señor, a nuestro ministro, a nuestro equipador, de estar unido, como cuerpo, te decimos, sí Señor, porque tú, oh Dios, haces todas las cosas, perfectas, qué privilegio, oh Dios, ser hijos, y qué pena, vivir como meros humanos, por este motivo, nos plantamos, y determinamos, oh Dios, de sacudirnos, de las cosas, que nos tienen, viviendo, un nivel inferior, como meros humanos, y te decimos, vamos a vivir, las alturas, de los hijos, vamos a vivir, la realidad, de los hijos, lo vamos a vivir, amén, cuánto de ustedes creen, yo lo creo, yo lo creo, estamos en nuestros mejores, diez años, en el Señorío, de Cristo, lo que no se manifestó, se manifiesta, cuando Él es Señor, su responsabilidad, mi responsabilidad, es asegurar, que Él está colocado, como Señor, de nuestras vidas, amén, todas las demás cosas, vendrán, amén, muy buena semana, vais, sean estos hijos radicales, soy terrible, ah, bien, 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 última cosa, vamos a pedir, a la equipadora, Karen, de Honduras, que pase, ella mañana se va, así que, venga, vamos a impartirle, eso lleva un montón, así que, voy a pedir a los pastores, que vengan, pastores, que está mi Padre, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, sabemos, oh Dios, Padre, que Honduras, Padre, está siendo tocado, oh Dios, por ti, por nuestra visión, por la visión, que nos has dado, oh Dios, te damos a ti las gracias, por los pastores, Jesús y Ana, por los pastores, Padre Ángel, Dios mío y Vanessa, por los otros pastores, Padre, que a él y su esposa, y Jorge y su esposa, por lo que tú estás, y has determinado a ser, oh Dios, en Honduras, y Padre, nosotros oramos, sobre la vida de Karen, el buen depósito, de impartición, que ella está llevando, la sabiduría, de lo alto, oh Dios, para que aún, Padre, siendo, Padre, una joven, que ella aún, a los dones, que están en este, en este país, oh Dios, pueden partir, y hablar, palabras sabias, palabras de liderazgo, palabras de autoridad, que puede llevar, y Padre, encender, en el nombre de Jesús, a otro nivel, Padre, su familia, en Honduras, en el nombre de Jesús, que puede abrir camino, aún, para nosotros, que vamos a llegar, en unas semanas, oh Dios, te damos, a ti las gracias, por su vida, gracias Padre, por la bendición, que ella fue, para nosotros, aquí, gracias Padre, por su buen viaje, por su buen viaje, buen retorno, amén, muy bien, tengan, muy buena semana, iglesia, iglesia, Tocando corazones Transformando vidas Cambiando naciones Una iglesia local Con una visión global Cosecha Mundial